Responde el teléfono o dormir en el trabajo Oh, puedo elegir, a ver, dormir en el trabajo Levantó y colgó, oh, se cerró Ok, juegazo, 100 puntos Eso ha sido todo por ahí Hola amados y magas, espero estén listos para acompañarme pues en una nueva y terrorífica aventura en fondo de bikini Porque vamos a estar jugando otro juego punto exe de Bob Spock Obviamente, tenía que ser No dejan de salir estos jueguitos BobSponja.exe Y nosotros no vamos a dejar de jugarlos, oigan Escuchen aquí, peligro Este fangame de Bob Esponja, pantalones cuadrados, contiene música y efectos de sonido que se han llevado directamente del show Fuera de eso, no hay otra música copyrighteada, ok, eso es un mensaje para mí Este también es el juego más aterrador que he hecho jamás Y puede causar la muerte y no es recomendado para esos que pueden sentir miedo Oh por Dios, palabras mayores, ténganlas en cuenta No sé si está bromeando o no, pero mejor prevenir, eh ¿Dónde está mi bebida? Se llama este jueguito, comienza como una, ¿no? Como comenzaban los capítulos, que genial Como comenzaban los capítulos del Bob Esponja, que bonito, ah, ok Responde el teléfono o dormir en el trabajo Oh, puedo elegir, a ver, dormir en el trabajo Dormiré ¿Es un final malo? ¿Game over? Oh, por Dios Colgó Calamardo Levantó y colgó Oh, se cerró Ok Juegazo, 100 puntos Eso ha sido todo por mentira, pesoñenes Vamos de nuevo y esta vez voy a contestar el teléfono Esta vez voy a cumplir con mi labor Ok Lo voy a hacer Lo voy a hacer Ok, contestaré el teléfono Vamos, Bob Conteste Estamos en la caja, es el trabajo de Calamardo, ¿no? Ok Es la misma manito Hola, crustáceo cascarudo No, es Calamardo respondiendo Una pizza le quieren, le quieren pedir Le estoy diciendo que no venden pizza Eso es todo, señor Un doctor Y una bebida de dieta, supongo que le están pidiendo Lo tendré listo en tiempo récord, le dice Calamardo Está aburrido Ok, están preparando pizza porque dijo que no servían pizza en un inicio Pero el don cangrejo gritó Si servimos, lo que sea Siempre angurriendo, siempre queriendo el dinero, ¿no? Oh, por Dios Ok, vamos a llevar la pizza haciendo Calamardo, supongo Oh, por Dios Ah, somos Oh, por Dios Oh, por Dios Es un día, ¿no? ¿Esta es la última vez que podríamos dejar una pizza juntos? Le dice Bob Esponja a Calamardo, ¿no? Por Dios Solo trata de no molestarme tanto esta vez, le dice Calamardo Está molesto como siempre, ¿no? La relación típica entre Bob y Calamardo Miren la noche Es una noche tormentosa esta de aquí Bob está cargando la pizza y la bebida Mientras que Calamardo con su cara Su cara de molesto Su cara de aburrido camina Su cara dimmer también Miren ese modelado de Calamardo Está bien creepy Eso hay que decirlo Las cosas como son Las cosas creepybertas Cuando son creepybertas Pues lo está Lo está, ¿no? Oh, por Dios Ok, Calamardo Esta es la casa, supongo Es ¿Es Plankton? ¿Es la casa de Plankton esta? Creo que Plankton ha hecho el pedido No me suena bien, ¿eh? Plankton es el villanón Ustedes ya lo saben, ¿no? El villanón Pero bueno Habrá que Habrá que tocarle la puerta Supongo que Calamardo se encargará Acá tiene un botón No puedo interactuar con ello A ver, Calamardo Tú mismo eres, hermano ¿Ah? ¿Cómo es la nuez? Calamardito A ver Llegó hasta acá Ok Ok, toca el timbre, dice Bueno ¿Ya está? Oh, por Dios Mírenlo, es un timbre Nadie contesta Entraré y lo dejaré yo mismo Dice Bob Y a Calamardo parece Lo que sea, dice No, no, no tiene objeción Calamardo Ok, nos metimos en la casa Bueno, no hay nadie en casa, dice Buscaré un buen lugar Para poner la pizza Yo supongo que aquí es un buen lugar, ¿no? O sea, la mesa principal Y vete, Bob ¿Ya les pagaron para todo esto? Bob Hay mesas por todos lados Ok Les dejaré saber que su pizza está lista Ok Bob No conforme con dejar la pizza Quiere ir a buscar a la persona Que vive aquí ¿No? Que no sé si sea Plankton Oh, por... Dios Este lugar es asqueroso Es un cadáver, Bob Me parece que eso es un cadáver O es basura O no sé Comienzo a pensar que es basura, tal vez Los cadáveres todavía no aparecen Pero pronto aparecerán seguramente Ok A ver ¿Qué es esto? Un cuchillo Una llave ¿Por el cuchillo? La musiquita ¿No? Bien creepy, Berta Una foto de una... Oh, se mueve raro, ¿no? Yo no moví así el mouse Se movió solito Está... Se bloquea un poco Uh, la, la Supongo que saldrán de ahí Las escaleras más adelante Para subir, ¿no? Ok Me parece que sí es la casa de Plankton Porque como que... ¿Ustedes se acuerdan que Plankton Tiene una obsesión con las cangreburgas? Se quiere robar la receta Y... Ah... Solo Plankton podría colgar una foto De la cangreburger Fuera de Don Cangrejo ¿No? En su casa Creo yo Ok Abrimos esto Un barril de Donkey Kong Una mayonesa Que dice... Ah, no... Salsa tártara Ok Un poco de salsa tártara Nada más En los almacenes, por cierto Oh, por Dios La musiquita de Boa Esponja ¿Qué está pasando aquí? Es un policía asesinado Ok Oh, por Dios ¿Quién toca la puerta? El barco del holandés errante ¿No? Oh, por Dios A ver Supongo que eso Ha sacado las escaleras ¿No? Supongo yo Oigan, está genial No puedo pasar Ah, ya Ahora sí puedo Ok, vamos a... Oh ¿Vieron eso? Pasó una sombra Dimen Y no tenía el tamaño De... Oh, por Dios Le pusieron maderas A la salida ¿Y la pizza se la llevaron o no? Se llevaron la pizza Más no la bebida Oh, por Dios No puedo correr, por cierto Me han encerrado Dice Bob Hermano Es hora de salir de aquí Ese cuadro estaba ahí antes Ya no sé Ya no lo sé Estoy nervioso Estoy nervioso En fondo de bikini Pesuñines Estoy... Estoy un poco, ¿no? Un poco asustado En fondo de bikini Berto Vamos a ver Qué ocurre Ahí va Bob Salieron las escaleras Interesante Vamos a escalar Con tranquilidad Con calma Con mucha, ¿no? Oh, por Dios Oh, por Dios ¿Qué demonios es esta trampa? Dice Bob Están tocando el timbre Ah, no Es la musiquita, creo Ok Tenemos que llegar Hasta el final De esta locura No quiero morir Es una foto De la intro De la serie Me morí Te moriste Oh, por Dios Intentarlo de nuevo Voy a tener que hacer Todo de nuevo Espero que no Ya, ok Es desde acá Bueno Tenemos que hacer Encontrar la llave No es tan grave No es tan grave Vamos a hacerlo de nuevo Rapidamente, oigan Ok, ahora sí, ¿ah? Ahora sí, pezuñines Vamos con calma Si pudiera correr Creo que sería Ay, Dios Se demoró en saltar Ahí, Dios mío Se está demorando en saltar Bob Esponja Oh, por Dios ¿Qué pasó ahí? ¡No salta! Me estoy desesperando Pero tranquilidad Debería haber un checkpoint Ahí nomás Si vas a hacer Tus controles Poco responsivos Pon un checkpoint Ahí nomás, hermano ¿No? ¿Ya saldrá esta vez? Ya tengo mis dudas, ¿ah? Ah Uf Uf Uy No puedo Esa parte no puedo No, no, no responde El Bob Esponja No responde, ¿ah? Ok Oh, lo logré Uh Vamos Por fin Por fin Dios mío Ya, otra puerta con llave Otra puerta con llave Un largo pasillo Me caí Ok Oh, por Dios ¿A quién han triturado? Aquí menos Iba a decir Menos mal que no a mí Pero, pues Como ustedes podrán ver Menos mal que a mí sí Me lo mataron al Bob Me lo mataron al Bob Y dime que Dios mío Tengo que hacer todo de nuevo Me estoy volviendo loco Con este jueguito, ¿ah? Me estoy volviendo un poco loco Les voy a decir, ¿ah? ¡Oh! ¡No saltó! ¡Dios! Ok Ya estoy aquí de nuevo A ver, ¿qué onda con esto, ah? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo esquivo? Ajá Se abre y se cierra Ya, ok Supongo que tengo que correr Cuando se abre y se cierra Porque tiene un... Ah, ¿tengo que saltar? ¿Es en serio? Está bien payaso eso, ah Está bien payaso sucio, ah ¡Pam! 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 Tengo que saltar rápido ¡Ay! Me pongo nervioso, oigan ¡Oh! Por Dios Porque te hace repetir todo ¡Ya! Ok Salí de aquí Abriré ¡Ah! Por Dios ¿De dónde saliste, hermano? ¿Quién te colgó acá ahorita? ¿Qué ha pasado, hermanito? ¿Qué ha pasado, mi queridísimo pescaduelo, Timen? Vamos a abrir esto, ¿ok? ¡Oh, por Dios! Ya, mucho cuidado aquí, ah Mucho cuidadito Que dé la vuelta Perfecto Perfectísimo Te ensangrenta ¡Oh, por... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está obsesionado con Calamardo y con Bob Al parecer El que ha hecho eso Ya ha dejado una cabeza de pescado aquí Ok ¿Puedo escapar? Ok Estamos entrando No sé si estamos saliendo de la casa ¡Oh, por Dios! Ok Es la oscuridad Yo que Bob No sé qué hago Pero salgo de ahí Como sea salgo de ahí, ah Ok Otra puerta cerrada Una puerta con maderas Bloqueando el paso Pizza Ha pasado por aquí, ah Ha pasado por aquí El demonio ha dejado un rastro de pizza de pepperoni Por todos lados, eh Oh, por Dios ¿Qué es eso? Ok Más pizza de pepperoni Berto Seguimos avanzando Una llave colgando Como si fuese un pez Me da mala espina Pero la agarraré Ok ¿Puedo salir por acá? ¿No? Tengo miedo, ah Hay moscas Por Dios Está asqueroso el lugar Asqueroso y creepyberto, ¿no? Ok Vamos a ver si es que logramos sobrevivir Peseñines Este ya lo vimos No es este cuadro, sí Tengo miedo La verdad es que ¿Qué es que es, ah? Ahora que lo veo bien Es como un calamar Tiene la ropa de calamardo Pero es como un plan ¿Qué demonios? Como un plankton mezclado con calamardo Algo así, ¿no? Oh, por Dios Oh, por Dios ¿Por qué hay tantos policías? ¿Qué? Le han quitado una pierna al policía Ok A ver Entramos aquí, eh Estamos próximos a conocer al asesino Creo yo Me parece a mí, eh Que pronto lo veremos aparecer al demon Ok Otra puerta con llave Tenemos Más habitaciones a oscuras Muchos almacenes, ¿no? Ok No hay nada acá Hay que seguir buscando la llave Ok Ese es el casillero del holandés cerrante Del David Jones Un cuchillo O sea, yo que Bob lo agarro No sé ustedes Yo que Bob lo agarro Para defenderme Claramente Hay algo muy feo pasando aquí ¿No? Y sería bueno tener algún arma Para defendernos, Bob Ok La casa de calamardo La casa de Bob Por Dios santo Por Dios santo La persona que vive aquí Está completamente obsesionada Con calamardo Y con Bob ¿Nos bloquearon esto? Me parece Nos bloquearon esto Esto antes no estaba bloqueado, ¿no? Ok Me tengo que meter por el ducto, tal vez Oh, por Dios Ok Bob, al menos, ¿no? Al menos se defiende Ok Ahí, 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 ahí ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Hay gente muerta hasta aquí En el ducto ¿Cómo llegó ahí el pescado? El pez Demon Ok Una Escucho como que Toc, toc Pero creo que somos nosotros mismos Haciendo ese ruido, ¿ah? Me parece Más sangre Ahí está el amigo Todo muerto ¿Qué es esto? Su pierna Una cucaracha Ok Alguien está tratando De matarnos, ¿no? Sabe que estamos En los ductos Ese alguien, ¿no? Ese alguien Demon Quiero saber quién es ¿Qué demonios? Ah, por Dios Se cae el cuadro Son todos raros Los cuadros ahora ¿Se caerá también? ¿Qué son esos cuadros? Como un teletubi ¿No? La cara de un teletubi Con orejas de duende Eso es lo que yo veo ahí No sé ustedes que ven ahí Pónganme en los comentarios Yo veo una cara de teletubi Con orejas de duende ¿Sí? Eso es lo que yo veo Pesunines Un teletubi gritando Todo Demon Con orejas de De Link De Link de Zelda Eso es lo que yo veo, ¿ah? Ok Se hizo bastante Ay, Dios mío Alguien gritó Está bastante largo Este pasadizo Me preocupa un poco, ¿ah? Me preocupa un poco Lo que pueda ocurrir Hay otra puerta Hay otra puerta Tal vez la salida Lo dudo Algo me dice Que Bob no va a salir Vivo de esta Oh, por Dios Corre Get me out of here Corre, dice Ok Oh, por Dios Ahí está el Demon Oh, por Dios Corre, hermano Corre, hermano Que si nos agarra No sabemos Dónde hay checkpoint ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Foto! ¡Ay, no! Todo por tomar la foto Al pez Demon Espero haya salido bien la foto Espero no me hagan repetir todo Espero sea desde la persecución, ¿ah? Por favor ¿Te pido no? Ok, sí Perfecto Desde la persecución Ok, 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 ok Oh, no, you don't Ok, tranquilo, amigo Relájese un poquito Compita Vamos Corre Corre, corre, corre A veces no salta No responde bien el salto, ¿ah? Tienes que saltar Mucho antes de llegar al borde Porque si no Ya te considera Como que estuvieses en el aire Y GG well played, ¿no? GG well played para Bob Ya, vamos, Bob Corre, 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 corre 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 Corre Oh, por Dios Ok, ya Oh, por Dios Oh Oh Oiga, está difícil, ¿ah? Está complicado Pero al menos hay checkpoint Justito antes Y eso me pone contento La verdad Ok Y acá escapamos De este demon Y ahora Uf Uf ¿Cómo hago esa parte? No, no, no No estoy entendiendo, ¿ah? No estoy comprendiendo, ¿eh? Ya, a ver Vamos Ok Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Sigue corriendo Oh, por Dios Oh, por Dios Corre Sal por la ventana Hermano Sal de esa casa infernal Creo que sobrevivimos Después de todo, ¿eh? Ok Estamos fuera En el jardín Ok Oh, por Dios ¿A cuántos polis? No Ay, Dios No 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 me veo tan bien, dice ¿Qué pasó? Me clavaron un cuchillo Sabes, Bob Esponja Tú me molestas mucho Tú y Patricio me dieron demasiadas migrañas Pero las migrañas son mejores que me apuñalen, dice Pero Bob Esponja ¿Qué? Eres el mejor peor vecino que pude haber deseado Se murió Se murió Bob Esponja Se murió Calamardo Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, no, está llorando Por la muerte de su amigo No sé si da miedo o da risa eso Es una combinación medio rara, ¿no? De terror y risa Ok, se murió ¿Y ahora qué seguimos? Escaparemos, supongo Continúa esta locura, ¿eh? Hay que escapar Oh, por Dios ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ok Oh, nos quieren agarrar la cuerda Nos quieren colgar Como los pescados, ¿o qué? ¿O puedo trepar acá? Ok Vamos a escalar Oh, por Dios Oh, por Dios Esto se pone Creepyberto Tenemos que ver quién es el causante de todo esto, ¿no? ¿Quién ha matado a todos esos peces? ¿Quién ha matado a nuestro amigo, Calamardo? Necesitamos, merecemos saber ¿Quién has sido? Tú ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Dónde está mi bebida, dice? ¿Qué? Oh, por Dios Soy yo ¿Tú? ¿Tú mataste a Calamardo? ¿Por una bebida? ¿Que no te dimos años atrás? ¿Que quería una bebida hace años? La humillación y el dolor, dice Oh, por Dios La bebida Se ríe Puse una pequeña trampa para ustedes Y cayeron en ella La policía trató de detenerme ¿Por qué vuela? He pasado la mayor parte de mi vida esperando este momento ¿Ahora sufrirás? ¿Es un boss? ¿Es un boss? ¿Estás loco? Oigan, ¿pero qué? ¿Esto es una secuela, entonces? ¡Ah, por Dios! ¡Qué genial! ¡Por Dios! ¡Está buenísimo! Toma, toma, toma Oigan, ¿pero qué? Esto es una secuela de algo, ¿ah? ¿Dónde juego el original? ¡Ah, por Dios! No sé si le estoy haciendo daño o no, la verdad O sea, espero Espero estarle haciendo daño, pero... Ah, sí, está haciendo un ruidito Toma, 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 toma Puedo cliquear infinito ¡Detente, dice! Ah, tiene un montón de vida Tiene como una aura de Super Saiyan, ¿se han dado cuenta? Se buggeó, creo, ¿ah? Ah, no Viene, viene por más el Demon Es inmortal ¡Ah, por Dios! Murió Le gané Ok Este es uno de los juegos más extraños Fan games de Bob Esponja que he jugado Y eso que he jugado varios Ustedes ya lo saben Hemos jugado varios raros ¡Oh, por Dios! ¡Por favor! ¡Dame una mano! ¡No, no quise hacerlo! ¡Por favor, ayúdame, dice! ¡Oh, por Dios! Bob no lo va a ayudar, ¿ah? Bob no lo va a ayudar Definitivamente Ok, sí Este es en la casa ¡Ah, por Dios! Lo mató Lo mató con una pistola ¿Qué demonios es este juego? ¿Qué demonios es este juego? ¿O es de alguna... De algún capítulo, ese pez? No sé Pregunto Pregunta seria No lo recuerdo Calamardo Y todos esos policías Regresaré al cruzazo de Casacabrudo Probablemente el Don Cangrejo Esté preocupando... Preguntándose por dónde estoy Se ríe, está loco también Ok Todos están locos Terminó, creo No estoy seguro Pero creo que terminó Ok Dios mío ¿Qué acabamos de jugar? ¡No lo sé! Pero no estuvo mal No estuvo mal Me gustó La verdad Y espero que ustedes también, ¿eh? Si les gustó Ya saben qué hacer Apoyen con sus pulgarcitos arriba Con sus comentarios Y seguiremos jugando Más juegos locardos Por ahora Yo me despido Espero hayan disfrutado muchísimo Este episodio Se les quede demasiado Mis maguitos y maguitas Cuídense Nos vemos prontito Chaucito ¡Oigan qué bonito!